O sea, nadie te entiende, Paco. Cero a menos uno. ¡Menos uno! ¡Ay, no! ¿Te repite? Lo dijo primero Cristal. ¡No! ¡Ay, merda! Lo que les dé paz a su alma tramposa. Perdónalo, vamos. Me ibas a quitar todo. Si hubiera dicho... ¡Gana el equipo favorito! ¡Bienvenidos una vez más al mejor juego del mundo mundial que se llama... ¡Sin Palabras! El lunes arranca una nueva ilusión. Arranca la ilusión. Estamos con las alineaciones completas. Completas ahora sí. Todo lo anterior no contó. Ahora empieza a contar. ¡Vamos! ¡A jugar! Por favor, querida Tabatajalina. ¿Por qué yo? Te lanzaron a Tabatita. ¡Todo el fruto! ¡Bueno, tijera! ¡Bien! Arranca el equipo favorito. ¡Arranquen! ¡Vamos a ser! ¡Sergio, eres tú el que le daste tú! ¡Ya ganamos! Le cortaste el papel. ¡Sergio estaba! ¡No te vayas a la cama! Yo pensé que querían ser los primeros, pero ya me di cuenta que les da miedo. ¡Pánico! ¿Se dio el dado en la ausencia? ¡Sí! ¡Uno! ¡Uno! ¿Quién te adivina? ¡Ricardo! ¡Vamos, Richie! ¡Vamos, Richie! ¡Muy decidido! ¡Vamos, Ricardo! ¡Cuánta seguridad! ¡20 segundos! ¡Tenía una presión brutal! ¡20 segundos a partir de ahora! ¡Película! ¡Sigue! ¡Dos palabras! ¡La primera! ¡Él! ¡La segunda! ¡El monstruo! ¡Tiene el lobo! ¡El depredador! ¡Punto! ¡Qué bueno que escogiste a Rick! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo tampoco! ¡Yo voy a decir dinosaurio! Oigan, anuncio parroquial. ¿Es anuncio o aviso, Tenerrin? ¡Aviso parroquial! ¡Aviso parroquial! Esta noche, a las 8 de la noche, por AMA 7.2, televisión abierta, tenemos El Oscuro Paseo de la fama, la gran historia de actrices, bueno no actrices, mujeres que soñaron con ser princesas y les fue fatal, fatal, Grace Kelly y Lady Di, 8 de la noche, 7.2, ¡Ah! ¡Están buenísimas! ¡Están buenísimas! ¡Están buenísimas! Lady Di Di Chupacabra Bueno, por ahí va, el depredador es un chupacabra con presupuesto de Hollywood Que sí mismo, por lo menos, que sí existió, que sí existió ¡Ey, no se decreté! ¡Hagan grupos! ¡Sí! ¡Sí! Está asesorándose, creo que es muy legal Está bien, está bien, es válido, es válido Si eres abogado, sabes que cuando eso pasa... Hay tantas reglas que... No, es válido ¿Cómo no? ¡Aviéntalo, vamos! ¿Cómo que no? ¡Seis! Con una mano ¡Ay, por favor, hasta con un pie lo harías bien, Tania! ¡Ay, muchedumbre! ¡20 segundos! ¡20 segundos a partir de ahora! ¡Cuánto, la primera! ¡Cuánto, la primera! ¡Él, la, los! ¡Bien! ¡Los diez! ¡Los ocho! ¡Los ocho profetas! ¡Los ocho más odiados! ¡Los ocho más odiados! ¡Punto! ¡Más, más, más! Esa era la pregunta ¡Atención, uno a uno! ¡Bien resuelto el más! ¡Una, una! ¡¿De qué? ¡Ir! ¿De qué? Sí, sí, sí. ¡Una, y engris! ¡Uno! ¡Sinco! ¡Cien te adivina! ¿Y quieres yo te adivino? ¡Eh, Sergio! ¡Vamos, Sergio! ¡Va, va! ¡No alcanzas a escapar! ¡20 segundos! ¡20 segundos! ¡A partir de ahora! Cinco. La primera, feliz, feliz día de los, de tú, feliz día de tu muerte. ¡Punto! A uno, estamos en marcador. Nos han quebrado el saque. Bien, bien, bien. ¡Venga, Vane! ¿Cómo regresaste, Vane? ¡Venga, Vane! He tenido problemas con estas nuevas reglas. ¡Venga, Vane! ¿Estás desenganchadona, mi Vane? Cuidado. ¡No, hombre, yo la veo más enganchada! ¡No! ¡Cuidado! ¡No! ¡Tres, tres, tres, tres! ¿Por qué quieres? ¿Qué está pasando? ¡Va a elegir la cara! ¡Ahí está! ¡No, claro, pues obvio! ¡Ahí está la cara! ¿Dónde está? ¡Vamos! ¡Que gire, que gire! ¡Vamos! Tiene que girar la cabeza de las cuatro. ¡No sé cómo es viejo! Jesús, tira, por favor. ¡Tres! ¡Por favor! ¡Eh! ¡Eh! ¡Era Alfa! ¡Alfa! ¿Cómo hago Alfa? ¡Alfa! ¡Alfa! ¡Bien, mané! ¡Ajá! ¡Ah, pues nos va a ir! ¡Primero y último! ¡Alfa! ¡Ahora! ¡Venida! ¡Dos palabras! ¡Él! ¡La! ¡La! ¡La maestra! ¡La directora! ¡La intérprete! ¡Punto! ¡Bien! ¡Bájalo! 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 ¡Cuídenos a los actores! ¡Vamos! ¡Te pusiste dura! ¡Vamos! ¡Es robo! ¡Es robo! ¡Y diez segundos! ¡No hay diez segundos! ¡Es robo! ¡Es robo! ¡Es robo! ¡Y tú viéndonos! ¡Vos dijiste así! ¡Pero te dije bueno! ¡Va a ser salido! ¡Venga, venga! ¡Tú descansaste! ¡No dejes que nos roben! ¡No! ¡Veinte segundos para robar! ¡Veinte segundos para robar! ¡A partir de ahora! ¡Felicla! ¿Cuántas? ¡Tres! ¡La primera! ¡Nombre propio! ¡Casi la oruga! ¡Él! ¡Harrie el sucio! ¡La! ¡Jugadora! ¡Humorista! ¡La campeona! ¡Gol! ¡Fútbol! ¡El nombre propio! ¡Ajá! ¡Gloria! ¿Qué fue? ¿No te peguen en la película? Sí, ¿no te peguen en la película? ¿Decimos gol? ¡Punto! ¡Tres a dos el pueblo! ¡Ahora sí! ¡Pueden rematar! ¡Ay, espérate que hagan dos! ¡Vamos, Kirill! ¡No dependen de ti! ¡Ay, es robo! ¡Mira lo que te digo! ¡No dependen de ti! ¡Bendito Dios! ¡Primera guía que no dependen! ¡Pero ayudaría también tu actuación! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ese es el de la película! ¡Ay! ¡Ánimo, Kirill! ¡Ánimo! ¡No despistas! ¡Muchas pistas! ¡No despistas! ¡Vamos! ¡Es robo! ¡Se puede el tres! ¡Ah, no! ¿Cuánto es que no actúa la segunda letra? ¡Así la estás haciendo! ¡Veinte segundos! ¿Ya vas a parar? ¡Sí! ¡Se queda cuando se va a actuar! ¡Se queda en la primera! 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 ¡Si no lo adivinamos! ¡Veinte segundos a partir de... ¡Ahora! ¡La joven con el arete de perla! ¡La joven con el arete de perla! ¡Hizo ruido antes! ¡La joven con los aretes de perla! ¡Incorrecta! ¿Cómo que hizo ruido antes? ¿Cómo que hizo antes? Dijo sí antes de que lo dijera bien. Carlitos gritó cuando él lo dijo mal. Y él robó mal. No hay punto para nadie. ¿Cuál era? ¡La joven con los aretes de perla! Pero él ya había gritado. ¡No! Él dijo, la joven... ¿Qué? Dijo una incorrecta y él... Y Kirarte gritó, habló. ¿Cuál era el título? ¿Cuál era el título? La joven con el arete de perla. Lo dijiste después. Pero lo dijiste primero mal y él gritó. No. Lo dijo antes. Ahí está el video. Desafíen si quieren, pero... Yo sé lo correcto. La joven del arete de perla. ¡Eh! Y luego la joven con el arete de perla. ¡Exacto! ¡Saludos a Rafa! ¡No hay punto para nadie! ¡Celebrate Rafa! ¡Feliz cumpleaños! ¡Celebrate Rafa! ¿Cómo va? ¡Tres a dos abajo! ¡Estamos de tita, Batita! ¡Vamos, Tabatita! ¡La joven con el arete de perla! ¡Ahí va a salir uno! ¡Cuidado! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Que gire completo! ¡Que gire! ¡Eso! ¡Y la mano! ¡Una mano! ¡Una mano, Tabatita! ¡Atención! ¡20 segundos! ¡20 segundos! ¡A partir de ahora! Película. Cinco palabras. La primera, él. La segunda. El loco. Y... Él, la... El loco y la... Y la guapa. Y la chica. Y la coqueta. Y la etiqueta. Y la prenda. Y la seducción. Y la camisa. ¡Y los loco y la camisa! ¡Punto! ¡Eso es una camisa! 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 ¡Eso lo actúan los botones! Pero no importa, si hizo así, o sea, si le puse el cuello, ¿lo hubiera hecho? Eso es camisa. Si Ricardo lo hubiera hecho, sí, porque es una camisa. Pero Tabatita traía blusa. No tira de camisa. Vamos. Vamos. Así es, vamos. Tres a tres. Pueden ganar aquí, chef. ¡Ay, no importa! Pues ya venimos bien golpeados. Vamos. Ya el ánimo baja, la verdad. El ánimo está por los sonidos. ¿Por qué? Si pueden ganar aquí, match point. ¡Vamos! Punto para partido. Tira el dado. Siempre se pone bien nervioso, chef. A ver, un favor. Claro. ¡Vamos! Uno, 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 uno. ¿Quién te adivina? Cinco. Si quieres yo, cristal. ¿Quién yo no? ¿Quién te quiere? Nunca le dio la portada a cristal. 20 segundos. 20 segundos para ganar. 20 segundos a partir de ahora. Película, dos palabras. La segunda, zombie. Hotel, zombie. Taxi, zombie. Chófer, zombie. Pasajero, zombie. Ruta, zombie. Estación, zombie. Dale, dale, dale. Dilo. Estación, zombie. ¡Gana el equipo! ¡Favorite! ¡Favorite! ¡Bien actuado, chavos! Estación, zombie. Bien robados, la verdad, otra vez. Bien robados. Siempre, siempre. Bien robados, un hombre. Bien robados, un hombre. ¡Azul! 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 Venga la alegría, recibe el nuevo día, llenarte la vida, canta una canción. Venga, venga. Que el amor sea solo y te acaricie. Y que acompañe tu voz. Venga. Venga la alegría. Venga. Venga la alegría. ¡Azul! ¡Azul! Venga la alegría. Venga la alegría.